Mis queridos Ouyitis Joder tíos, que estamos en Madrid Con aquí las famosas tapas de jamón No me aguanté, ya le había dado la primera mordida y me acordé Está buenísimo, buenísimo Yo soy la mamala de España Mala la mamala la mamala Mala la mamala Mala la mamala Mala la mamala Es que me agua por favor Mala la mamala Ah, que rico Gracias Ah, que rico Mala la mamala La verdad es que no soy tan fuerte Mala la mamala Mala la mamala Yo sé boludo Yo sé boludo, pero hasta ahorita ya me siento bien cansado Muere mucho Tengo un reto, pero esta vez es para ustedes Mala la mamala En mi momento más esquizofrénico, ayer estaba viendo una serie muy buena y estaba muy como estresado Mala la mamala Hoy amanecimos así, lloviendo, 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 ya quiero que salga el sol Mala la mamala Porque cuando llueve no me dan ganas de hacer nada Siento que se pone muy lento el día Quiero no estar acostada Pero ayer sí se entrenó Entonces Espero que se quite esto Pero vean, está bien, bien, bien A gusto, pero por un ratito Oigan, ya estoy por fin en casita Echando mi respectiva tacita de café Y va a ser día de liberar mis plantitas Ahí está Ya corté estos palitos que estaban Y miren, ya las estoy soltando Y miren qué bien está quedando Así que va a ser día de plantitas Ejercicio Y rutina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!